¡Hola amigos! ¿Cómo están? Mi nombre es Melisa Sugei y el día de hoy me encuentro muy, muy, muy contenta que estén conmigo en un nuevo video. Bienvenidos sean a un nuevo video de jardinería. El día de hoy estoy muy contenta porque les voy a estar hablando de una planta muy especial para mí. Para los que ya me siguen desde hace tiempo, ya saben cuál es una de mis plantas favoritas, que es la hoja elegante u oreja de elefante. Esta es una de mis plantas favoritas porque yo la coseché desde que era un amol. Aquí en Durango, Durango le dijimos amol a la semilla. Yo la planté en tierra y de eso me salieron estas hermosas hojas elegantes. El día de hoy les voy a estar enseñando cómo la riego, el sustrato que uso y los cuidados que le doy. Bueno, y antes de comenzar, quiero recordarles de que se suscriban a este canal, ahí en el botoncito rojo que dice suscribirse, ahí le indican y nunca más se volverán a perder un video de estos de jardinería. Y ahora sí, vamos a comenzar. Antes de comenzar con los cuidados, les voy a decir unos datos interesantes que investigue sobre esta planta. Que tal vez saben ustedes o tal vez no. La primera es que su nombre científico es este que lo voy a poner en la pantalla. Ese es un nombre científico, es algo que yo no sabía, pero sí, ese es un nombre científico. Y otro dato curioso de esta planta es que hay más de 50 especies diferentes. O sea, la misma planta, pero en diferentes formas, pueden que unas sean más puntiagudas, pueden que sean unas más redondas, puede que unas estén en la forma ondulada de cómo termina, esté más lisa o esté más plisadita como la mía. La mayoría de las hojas elegantes miden entre 40 centímetros y 2 metros, así que todavía le falta bastante la mía. Yo calculo que la mía mide como 1.20, así que todavía le falta un poquito más. En algunas regiones se la comen cuando está tiernita y el amor que yo les digo que ellas sacan, o sea, sus hijuelos, también se los comen como si fuera una papa. Eso fue lo que investigué. Bueno, y ahora sí, vamos a empezar con los cuidados. Esta planta, claro, es de interior, pero también la pueden tener en el exterior. Yo he visto varias aquí en mi ciudad que las ponen en el exterior, pero casi siempre que las veo están como amarillas, porque pues les da el sol y esto, el sol las hace amarillas, las queman. Las orillas están pues quemadas, como un poquito de las mías, porque yo sí la tenía afuera, pero ahorita la tengo ahorita en el interior. Si ustedes quieren tenerla en el exterior, les recomiendo que la pongan en un lugar donde esté la sombra constante. Y si la tenemos adentro de nuestra casa, solo que tenga una buena iluminación y buena toma de aire, o sea, que esté cerca de una ventana o de alguna puerta. Otro cuidado que le doy es limpiar sus sopas. Tenemos que limpiar sus sopas, yo las limpio cada que se ensucian, pero pues sí, de perdido, hay que acordarnos de limpiarle sus sopas una vez al mes, porque pues se polvean y se ensucian, y pues eso no hace que tenga buena fotosíntesis y esto no hace que crezca muy bien. Así es que si alguna vez se preguntan por qué sus hojas de cualquier hoja, de las que sean de interior, no están creciendo bien, es porque les falta un poquito de limpieza. Y cuando me acuerdo de limpiar las hojas, de una vez les he hecho fertilizante, que yo uso unas bolitas, que son estas, estas yo uso de fertilizante, se las pido ahí mismo en el vivero, las pido, me ha durado meses, casi ya voy para el año con este fertilizante, porque se les echa súper poquito a nuestras plantas. Y pues ya cuando las limpio, les echo un poquito de este y le doy una regada, así es como la consiento. Vamos a pasar con lo siguiente, que sería el riego. El riego yo lo hago de perdido unas dos o tres veces a la semana, porque a la planta hoja elegante le gusta la humedad. Ya que es una planta tropical, pues claro que le gusta la humedad. Así es que intento nunca que se me seque totalmente, ya más o menos cuando voy viendo que ya le va faltando agua, le echo. Pero acuérdense, 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 que cada planta es, yo les puedo decir que la rieguen tres veces a la semana, pero cada casa es diferente, así es que pues tenemos que regarla, depende de las situaciones de que esté nuestra planta. Pero ustedes fíjense en la tierra, como la tenga. Si la tiene húmeda, pues ya es casi para secarse, ya es tiempo para regarla, si está húmeda no es necesario regarla. Y así es como la riego, yo la riego dos veces a la semana, así es como me funciona a mí hasta el día de hoy. Uno de los siguientes puntos es el sustrato. Yo el sustrato le pongo tierra de guisache, así se llama aquí donde yo vivo, tierra de guisache, que son árboles que se dan en los ranchos, en los campos, y son como basuritas, bueno, sí es tierra del campo, pero como con tronquito de los mismos árboles, con hojitas que se caen. Yo he ido a recolectar tierra del rancho y nomás uno agarra lo de encimita, o sea, no escarbas, lo pudo encima de la tierrita, lo que está suelto, esa es la tierra de guisache, y esa es la que yo uso. Solo le agrego al fertilizante y es todo lo que yo uso para mis hojas elegantes. El siguiente punto es la reproducción. La reproducción de esta hoja elegante se da por los hijuelos, o sea, ella solita va a sacar como una semilla y de ahí salen los hijitos. Ya uno los separa y ya los pone en otra maceta. Yo estos, que son como semillas, aquí les voy a estar poniendo la imagen, los conozco como amoles. Le sacamos el amor, lo plantamos y ya salen más hojas. De hecho, esta sí yo la tengo desde que era un amor, así es que así es la reproducción de ellas. El precio de la hoja elegante es de aproximadamente $160 pesos mexicanos, así es que yo pienso que esta planta es ideal para sus casas, porque aparte de que se ve súper bonita, es algo económico. Y pues yo nunca he comprado, les digo, a mí me la regalaron y ha sido muy bonita tenerla aquí en mi hogar, en cualquier esquina que le pongo, le da una alegría espectacular. Y bueno amigos, esto sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya encantado este video. Hay un cartón que está les compartiendo una más de mis plantas. Hace mucho que no les hacía especificaciones de plantas en mi canal. Y si tú eres nuevo en este canal, acuérdate de suscribir y acuérdate también de que tengo más videos de jardinería en mi canal, así es que no te vayas de este canal sin antes ir a revisar otros videos de jardinería que hay en este canal tan bonito. Y amigos, si ustedes se quedan hasta esta parte, quiero mencionarles que ya puse lista de reproducción en mi canal. Pueden ir a visitar mi canal y ahí es donde dice lista de reproducción, ahí hay varios. Para los que les gusta mirar jardines de vecinos, ahí tengo una lista de esas. También tengo una lista de visitando diferentes viveros aquí en México. También tengo una lista de reproducción de mis jardines, las actualizaciones de mis jardines. Y para los que les gustan los retos y tags, también ahí tengo una lista de reproducción para que vayan y la visiten. Y si se quedaron hasta este punto, les voy a mandar el saludito a uno de ustedes. Hace mucho que no hago eso. Yo sé que no soy nada para mandarle saludos, pero siempre me gusta mandarle saludos. Hace mucho que no les mando. Y vamos a estar leyendo algunos comentarios. Voy a estar leyendo uno de los comentarios de mi último video que subí, que es el tag del youtuber pequeño. Por si eres nuevo en este canal y no lo has visto, ahí respondo varias preguntas muy interesantes. Ok, voy a estar leyendo los que tienen más likes. Voy a leer el de Carmen Peña. Dice, Hola, eres una hija de Dios y todo proyecto que quieras hacer, colócalo delante de Dios y Él te dará ideas creativas. Tú eres única y tienes tu estilo. Me gustan tus videos porque eres sencilla, alegre, cariñosa y muy tierna. Además, tienes la presencia de Dios. ¿Para qué más? Un abrazo fuerte desde Colombia. Ay, hermosa Carmen, gracias, te mando un besote. Y sí, amigos, tiene toda la razón. Todo lo que hagamos hay que poner primero a Dios y ya de todo lo demás, como dice su palabra, vendrá por añadura. Sí, amigos, hay que poner siempre a Dios primero en todo. Y Él nos dará lo demás poco a poco. Y bueno, amigos, ya no quiero desviarme más de este tema. Espero que les haya gustado, que les haya encantado este video. Acuérdense que si les gustó, me regalen un lindo like. Y bueno, acuérdense siempre de traer una bonita sonrisa que esa nunca nos debe de faltar. Y yo los veo prontito en el siguiente video. Bye. Ahora viene mi pequeño a decirnos unas palabras. Diles adiós. Adiós. Los quiero. Adiós. Bye. Mua. Mua.